¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, la boca enviará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable, es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí, y yo en ti No renunciaré a tu piel 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 Por eso me voy pelando 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 Yo no quiero más música, Leon Benigno Nos van a interpretar La media vuelta Hago ya yo Ya dije que no quiero más música Que no quiero más música Que no quiero más música Que se paren Que no quiero más música Pero Cruzita, ese es tu favorita A media vuelta ¿Qué tal? ¿Por qué ellos van a seguirme? Ya no armes más escándalos Déjanos quietos Ahora soy yo la que estoy llamando escándalo ¿Verdad? Ya dije que se acabó Leon Benigno Pero chica, Cruzita ¿Qué fue? ¿Te volviste loca? No hombre, que me voy a volver loca Chico Aquí el único que está loco eres tú Y además te me deja de escándalo Porque esta es una casa decente Pero Y además estamos en día de semana Usted es el colmo, no juegue Jugador, flojo, irresponsable Y ahora para colmo También escandaloso No juegue Buenas noches Ay, Dios Benigno Que me entero ¿Qué voy a hacer contigo, Vale? ¿Qué voy a hacer contigo? Disculpen el embarque Pero Usted es todo acostumbrado No se preocupen 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 La propia vez será mejor No se preocupen No se preocupen Estamos bien Así es la vida del artista Hasta la próxima oportunidad Buenas noches 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 ¿Cómo se hace? Hasta luego Gracias muchachos Gracias Cuídense muchachos Cuídense Chonchón, vale Qué papelón, vale Qué papelón, vale Pero bueno, León Benigno Por Dios Tú tienes que entender Que crucitas te molesta, Vale ¿Ah, sí? ¿Ah? Con tremendo mariachi Tremendo corte De vestido, chico Claro, pero tú sabes Lo que pasó Que te llevaste los reales Ella lo sabe Y así como los ganaste Cuñado así mismo Has podido perderlos, vale No, mi hijo Con Bonaparte Perdona Otro más Bonaparte Tremendo gallo Toñito Esos güey Pi Ta Ta Patas Agarra Esos güey Muertos Esos gallos muertos Mira Si hubiésemos tenido billete Mira Buchón Mijo Buchón Tuviésemos Así ¿Verdad? Lebrimos Bueno, bueno Ya, 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 ya Cuñadito Cógelo con calma Usted sabe que así como se gana Así igualmente se pierde En medio de todo, chicos Ni tu mujer Ni tus hijos Pues tienen derecho De vivir entre tanta Tanta angustia, vale Imagínate tú Que Lucho Salió por ahí A buscarte en la moto Quién sabe por dónde Andará a estas horas Ese pobre muchacho Yo me voy Y te advierto una cosa Te hablo como cuñado Como hermano tuyo ¿Entiendes? No como cura Tú, barrigón ¿Te vienes conmigo? Bueno Yo agarrate Esta cola aquí En este acto Bueno, bien, ¿no? Bueno, callo Mañana te quedo temprano Bueno, no hay que Dejar la plomería Porque con esa que Estamos yendo Va Para el rancho Chao, bye Mañana te quedo temprano No hay que 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 ¿No te gusta? El turco que me la vendió dijo que era lo último que le había llegado Yo le pedí suficientes telas, ¿no? Es así para que te pudieras un vestido bien bueno, bien bonito Y la tela es cara, Cruzita Bien cara que me cortó ¿Y tú crees que nosotros estamos como para estar votando los reales? Pero, Cruzita, si Bonaparte se portó a la altura, chica Ganamos bastante, pero bastante, mujer ¿Cuánto te costó el fulano mariachi ese? ¿Tú crees que nosotros podemos darnos el lujo de votar los reales en ranchera? Es que tú de verdad te volviste loco, León Benigno Pero, Cruzita, mujer, eso era para el grande Bonita manera de alegrarme tienes tú, no juegues Yo te quería ver feliz ¿Ah, sí? ¿De verdad tú me querías ver feliz? No, no puede ser Cruzita ¿Y si de verdad me querías ver feliz? ¿Por qué entonces no empezaste por respetar mi dinero? ¿Por qué tuviste que quitarme lo que yo tenía escondido? Es que me vas a llevar a la tumba, León Benigno Pimentel ¡Me vas a llevar a la tumba! ¿Tienes hambre? No, 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 no te preocupes Yo como cualquier cosa herida Tú quédate en la cama No te cueste muy tarde, León Benigno No te cueste muy tarde, León Benigno Bendición, vieja No te bendiga, Mijo ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sienta, pues? Mal Tengo que sentirme mal Ese vagabundo que ya no respeta nada Ay, bueno, mamá Tampoco la cosa es tan grave Ah, no Si te parece poco Yo anoche estaba ahí, sufriendo Hasta Toñito me tuvo que poner otra inyección Que todavía me tiene tu rulata Papá llega como si nada hubiera pasado Celebrando Armando un escándalo Como si esta no fuera una casa decente Bueno, vieja No se ponga con eso Al fin y al cabo Papá tenía motivo para celebrarlo Se ganó una plata No, Lucho Eso no puede ser Pero mamá Sí ¿Y si hubiera perdido? Ah Es que yo no le puedo perdonar eso a León Benigno ¿A dónde vamos a parar? Buenos días Ay, caray Qué día tan bonito, ¿verdad, ingeniero? ¿Cómo estás, viejo? Bueno, aquí, tú sabes, regañado Pero eso se pasa, ¿verdad, esposito? ¿Sabes qué soñé anoche? Bueno, tuve un sueño bien bonito Yo soñé que la familia estaba feliz, feliz, rica Contenta Porque nadie estaba bravo Ojalá se te diera ese sueño Bueno, vieja Bendición Tengo que irme Yo me lo bendigo Ah, oye Llévate la comida, que no se te olvide Bueno, bien Que tengas muy buen día Ese muchacho es una bendición, chico La verdad que uno debe Sentirse satisfecho con la vida que nos ha tocado Pero bueno, mi amor ¿A ti no te parece que estás exagerando con esa rabia, chico? Sí, hombre, sí, 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 es verdad Te asusté, pues Pero después de todo Uno te traje un pocote de plata Ah, y eso no lo puedes negar Chico, yo la verdad que no te entiendo Pero ¿cuál es ese empeño tuyo en amargarte la vida? Mira, ponte a pensar, Lucita Saca la cuenta Mal que bien Yo estoy siempre aquí a tu lado Y aunque sea En las últimas Siempre está ahí volvado para la casa Tu hija bien casada Dos nietos que son una maravilla, chico Tu hijo ingeniero Jefe de un departamento De una compañía importantísima Tú lo tienes todo para estar contenta Mira, tú sabes cómo es la cosa, Leon Benigno Que si de verdad me pongo a pensar Tengo muchos más motivos para ponerme brava Porque tú te empeñas en vivir sin preocuparte por nada Vives engañado para poder engañar a los demás Tú eres un vagabundo irresponsable Que no piensa sino en jugar Magdalena Magdalena tiene problemas en su matrimonio Y quiere saber algo más todavía Lucho, el ingeniero No trabaja en esa compañía como ingeniero No es jefe de ningún departamento Lucho está trabajando de motorizado Y por lo menos Tiene esa dignidad de salir todos los días bien vestido Para no hacernos sufrir Engañándonos Porque no quiere que uno sufra Y vendió su moto Porque su sueldo no le daba para ayudarnos Si yo pienso en eso y pienso en tus vagabunderías Tengo más motivos, Leon Benigno Muchos más motivos Para sufrir y para estar brava Ay, mami, yo no quiero huevo Ay, ¿por qué, Margarita? Tú sabes que el huevo a mí no me gusta así A mí me gusta el huevo revuelto Dile, Tamara, que me lo ponga el revuelto Ay, ya será mañana, Margarita Hoy no hay tiempo, mi amor Anda, cómetelo así Ay, cómetelo Tamara, para mañana le haces huevos revueltos a Margarita Sí, señora ¿Tú también no quieres revueltos, Julián? No, gracias Está muy bien así Buenos días Buenos días ¿No te vas a desayunar, Julián? No Solo quiero café Tamara, por favor, sirva el café, señora Sí, tío ¿Ya sabes lo de Maradona? Sí, ¿y qué te dijo? No se puede saber otra vez, ¿no? ¿Se puede saber que esa creteadera es esa que ustedes tienen ahí? Bueno, ¿qué pasa? Nunca se quedaron callados ¿No me van a responder? Julián, los niños me estaban preguntando por Maradona Está su café, señor Julián Niños Papá y yo hablamos Margarita Con atención Y él aceptó que Maradona se quedara en la casa ¡Qué chévere! Empezó, mami Pero bueno, niño Denle la gracia a papá con un beso Gracias, papi Gracias, papi No, cuidado con el café, cuidado Venga esa mano, papi Qué chévere, Maradona se queda Ya sí, papi Papi, Maradona no hace nada Bueno Pero yo no lo quiero ver corriendo por ahí por la casa, ¿ok? Ay, papi, no te preocupes Cuando no esté con nosotros Él siempre va a estar en su jaulita Ah, bueno, eso me gusta Muy chévere Maradona se queda ¿Viste? Viste que fácil es Si uno se ve tan solo un poquitico Lo queremos mucho, papi Bueno, Santiago Yo también tengo mis cosas que hacer Yo no puedo ir hoy al colegio del junior Alba, yo no sé cuál es el fastidio El junior va bien en el colegio ¿Tú estás seguro de eso? Hace tiempo que no veo una boleta en esta casa Ay, no seas exagerado Bendición, papi Ya me voy Te bendiga, chao Bendición, mami Dios te bendiga ¿Le llegó el transporte? Sí, ya me tocó la corneta Ay, se me olvidaba otra vez Mira, ¿y eso qué es? Es un papelito que mandó la maestra Bueno, chao, mami Chao, papi Pero, pero, chale Ven acá, junior No, chao, chao Junior Aquí te trigo su cafecito, señor Pase Gracias Tráeme otro jugo de taronja, Pilar Sí, señor, enseguida ¿Y el señor va a querer algo más? No, no Gracias, puede retirarse Permiso ¿Qué es ese papel? Es del colegio Seguro que es pidiendo alguna colaboración O sea que siempre se la pasan pidiendo dinero Pues no, no es ninguna colaboración Qué raro ¿Sabes lo que es esto? Es una citación del colegio, Ana Cristina Una citación para recoger en la dirección la boleta del junior ¿Pero cómo va a ser? Pero el junior jamás ha tenido problemas con las notas Te lo vengo diciendo hace tiempo, Ana Cristina Desde hace días Vengo pidiéndote que vayas al colegio Que averigües cómo está el junior Y nunca tienes tiempo Pero, güey, yo también tengo mis obligaciones Si tanto te interesa la boleta del junior Has podido ir tú al colegio Pero no Tus ocupaciones son mucho más importantes que las mías Pero no seas injusta, Ana Cristina No seas injusta Yo estoy trabajando Y cambio tú Bien podrías perder una clase de ellas un día Y dedicarle un poco más de tiempo al junior Es que el otro día encontré a Pilar Haciendo las tareas en línea Ah, entonces si Si el junior mamá del colegio ahora resulta que la culpa es mía Pues no sé Adelante Su jugo, señora Gracias Permiso Ana Cristina No, no, no Está bien Yo de ahora en adelante voy a renunciar a todos mis compromisos Me voy a encerrar en esta casa Para evitar que el junior estudie No, no, espérate Yo no te estoy pidiendo tanto ¿Ah, no? Razón, tenía mi horóscopo ¿Cómo que horóscopo? Entonces también agarraste la manía de Antonieta de estar viendo el horóscopo Pero bueno, Santiago Es que hasta eso me vas a criticar Es que yo no puedo estar interesada en nada Yo no puedo tener ninguna diversión que a ti te parezca correcta No 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 Yo no quiero criticarte Lo que quiero es que estés Más tiempo en la casa, Ana Cristina Que te ocupes un poco más de junior De mí Es que nosotros también existimos, Ana Cristina No es solamente tu jazz Tus restaurantes nuevos Sí Yo sé Pero lo que quieres es que yo me pase todo el día metida en esta casa Uriéndome de fastidio ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Sabes lo que me duele, Ana Cristina? Que siento que a ti nada te complace Siento que todo te fastidia Te fastidia tu casa Te fastidia tu hijo Te fastidio yo ¡Fantiago, por favor! Tú sabes que eso no es verdad Bueno Ana Cristina, tú estás segura Que no es verdad Aquí tiene la carpeta de mantenimiento al arrasado Señor Damaso Muy bien Muy bien Afuera están los abogados, ¿verdad? Sí, están esperando Bien Dile que pasen, Aurora Sí, sí Ah, y por favor, traigo unos cafecitos Sí Adelante Buenos días Adelante, adelante ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto ¿Cómo está? Mucho gusto Tome el asiento, por favor Gracias Bien, señores Vamos al grano Podemos proceder En contra de mantenimiento al arrasado En cuanto a ustedes estén listos Por nuestra parte Todo está arreglado Y podemos proceder hoy mismo, si usted quiere Perfecto Entonces Luz verde Quiero a mantenimiento al arrasado Fuera de nuestros hangares Lo más pronto posible Que no, Aurora Yo no tengo deseos de ir a la oficina hoy Además, allá está Damaso Que es mi hombre de confianza Claro Tú todavía no estás bien Tienes que descansar Reposar Y si hay algún problema Bueno Estoy segura que Damaso Sabrá responderlo Pero si te quedarás descansando Está bien Pero no Es que Diógenes Quiere ir al gimnasio Al gimnasio no Quiero ir a jugar un poco de golf A ver si me calmo de los nervios Eso está bien Caminar te hará muy bien ¿No estás de acuerdo, Aurora? No Ay, por fin llegó mi té Con el permiso de la concurrencia Usted tiene permiso hasta para casarse Diógenes Vas a llegar tarde al golf Bueno, pero ¿quién te entiende, Aurora? Ahora quieres que vaya al golf Un momento A la señora le sirvo yo Está bien, Candelaria Puede retirarse Sí, Candelaria Ven Para que me ayudes con los palos de golf ¿Cómo dice? Ven, ven Diógenes Espera un momento, por favor Quiero acompañarte Gracias ¿Estás viendo, Versalles? Las estrellas sí están de nuestra parte Hoy, precisamente hoy Diógenes se antojó de no ir a trabajar Ahora Damaso No tiene ningún contratiempo No tiene ningún contratiempo Entonces Todo está listo Solo falta que nos firme este documento Ah, sí Listo Gracias Entonces, ahora sí, no queda nada Lo único que queda ahora es proceder Perfecto Procedan Y me mantienen informado del curso de los acontecimientos Quiero acabar de una vez por todas con mantenimiento Larrazábal Gracias Hasta luego Mucha suerte Gracias Gracias Con Doña Florentina, por favor Damaso Damaso Arrieta ¿Aló? Doña Florentina Todo marcha sobre ruedas Sí, señora Ya es un hecho Manuela Larrazábal No será ya más un problema para usted Ay, por fin, Damaso Por fin Claro que estoy contenta Damaso se puse de acuerdo con los abogados Para acabar con Manuela Aló, Damaso Aló No, hombre No, no te preocupes Ese ni siquiera se va a aparecer allá en la oficina Sí, si se fuera a jugar al golf Es que yo te lo decía Ay Mira, todo está a nuestro favor Claro que sí, hombre Bien Oye Me mantienes al tanto de todo, ¿eh? Hasta luego ¿Qué te parece, Versalles? ¿Ah? Ay, es que casi no puedo esperar a que venga Manuela para verle la cara Para demostrarle de una vez por todas ¿Quién es la que manda en esta casa? Tenemos una emergencia, ingeniero ¿Qué pasó, don Crisanto? Nada grave, afortunadamente Pero tenemos un reporte de Margarita Se nos accidentó un varón allá Y hay que repararlo a la mayor brevedad ¿El 206 está listo? Sí Lo hice preparado en cuanto supe esto Bueno ¿Nos vamos a Margarita? Pero el problema es que Van a venir los técnicos del ministerio para la inspección Y yo tengo que recibirlo Bueno, está bien Recibe a usted a los señores del ministerio Y dígale a Velázquez que se prepare para que se venga conmigo No, Velázquez no está Está en Barquisimeto Bueno, ¿y entonces a quién pudo llevar como asistente? Y El problema de ese avión a Margarita es delicado No se puede llevar a cualquiera Esto no es como lo de Maracaibo Que al fin y al cabo lo pudo resolver con Pimentel Esto Esto es otra cosa Bueno, don Crisanto Localíceme a algún asistente Hay que solucionar esto lo más rápido posible Bueno, eso es evidente Pero me temo que no va a ser fácil Salgo de inmediato para Margarita Y necesito un asistente No hay más salida ¿Sabes lo que hizo Lucho con esa moto? A ver, ¿Vendela? Una gran tostería hoy Pobre Lucho Y la verdad es que ese muchacho es esforzado, ¿verdad? ¿Tú te imaginas todo lo que ha tenido que hacer Para mantener contenta a la mamá? Ah, pero eso no se hace Lo menino ¿Sabes lo que pasa, chico? ¿Tú sabes cuál es el problema, Lucho? Que no piensa Falta cabeza Porque mira Él no vende su moto Sigue corriendo Nosotros seguimos apostando Y él gana más plata ¿Eh? Que yo no sé, chico ¿Cómo se le ocurrió, chico? Bueno, tal vez el apuro, tú sabes Corredera No, chico Falta cabeza Falta cabeza que no piensa No se asesora Porque mira Por ejemplo, él habla conmigo Yo le doy consejos y esas cosas así Y hasta lo saco Le saco la pata del barro, chico Oye, flaco Flaco Dame otra repita igualita Gracias La verdad es que tú y yo estamos empabados ahora Fíjate Ese poco de plata Me engañé con los gallos, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hay después? Lío Mala noticia Todo mal En vez, chico, de uno sentirse feliz Estar feliz, chico Con ese poco de plata Yo hasta me siento mal Lo que pasa es que tú estás casado Con una mujer que tiene mucho carácter, ¿vale? Mucho carácter Esa mujer Cruzita Tiene un carácter endemoniado Ese fue elote Lo va a decir a mí ¿Puedo decir una cosa, bienvenido? Uh-huh Yo cuando estaba niño Ay, ¿tú te acuerdas de eso? No Mira Cuando yo estaba niño El viejo mío Me da consejo Sobre los mariachis ¿Eh? Me decía una cosa Miren, mijo No hay mujer que resista Un mariachi No hay rabia de mujer que pueda con un mariachi Todita se derriten Con un mariachi ¿Eh? Frente a un mariachi Esa es verdad, ¿sabes? Esa es una gran verdad Lo que pasa es que Cruzita como que arrevesa En vez de ponerse contesta Lo que se disgustase más Pese más brava La Cruzita es única, ¿vale? Cruzita es única Bueno, para lo bueno y para lo malo Pero lo que no se puede negar Es que es una tronco de mujer A ver, yo sí, eso sí Además, ¿tú lo sabes? Como que trabaja ahí A ver, no hay problema ¿Qué es el tortigo? Sí, sí, sí Mira, ahí tiene todo el ronco Mira Dale, espérate ahí, gallo Yo tengo que ir A chambear Y estamos apuraditos Pero ya va, vale Que después firme como este Te pido otra Ah, ¿te vas a seguir comiendo? Ah, no, vale Pero vamos a estar todo el día comiendo Tengo que trabajar, ¿vale? Mira Ya te digo una cosa Como te digo una cosa Te digo otra Dale, es que esa cortetela Que tú le regalaste a Cruzita Si era bonito Viste, le voy a ir No, hinchale así Nosotros estamos equivocados, chicos ¿Te volviste loco? No, no, me voy a volver loco Ah, pues, señor Tú y yo estamos equivocados, chicos Y además nos ponemos a decir Que si Lucho No tiene cabeza para esto Para lo otro No, no, no Los que no tenemos cabeza Somos nosotros Que estamos perdiendo aquí el tiempo Con eso de la plomería, chicos Pero bueno, ¿tú sí te quejas? Te quedas más que un cochino Metido en tu saco, chicos Al menos estamos trabajando Estamos llevando algo para la casa Unos churupitos Levantando unos churupitos Que va, Chon, Chon Esto no sirve, ¿vale? Esto es pensar, chicos, en chiquito Para triunfar en la vida Hay que pensar en grande, Chon, Chon Y yo, yo estoy pensando en grande Chon, chon, mira No, tú estás loco, ¿eh? Epa, ¿cómo está, don Crisanto? ¿Cómo le va? Deme su casco y su maletín ¿Qué pasó? Rápido, deme su casco y su maletín Que lo están esperando Pero bueno, Lucho, ¿qué pasa? Apúrate Salen de emergencia para Margarita El trabajo que tienen que hacer es delicado Y lamentablemente Usted es el único elemento De que disponemos en la empresa En este momento Aunque dudo mucho que sea posible Trate de comportarse a la altura Mire que de verdad La ingeniera va a necesitar de usted Mire, no, no No se preocupe, don Crisanto Que usted todavía no sabe bien Quién es Lucho Pimentel No se preocupe, don Crisanto No se preocupe, don Crisanto ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, la boca enviará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable, es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí y yo en ti No renunciaré a tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo En mi cuerpo al sabor De tu boca no renunciaré No renunciaré a tu piel